Mi pobre vida paria, soy una buena mujer En mis noches de bacano, puso calor en mi niu Fuiste buena, consecuente, yo sé que me quedé Cómo no me hiciste nada, cómo no podrás creer Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre, me encantas Carpeteabas la pobreza y la taza de peña La vida también está, los poblacos te lo dan La mancha, juega de tomar La mancha que ya pagó también Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Encompiaron los otarios, las amigas, el navío Tú, mi longa entre magnates, con tus locas tentaciones Donde triunfan y claudican mis longueras pretensiones Que lo llevo ya muy lejos Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que haces, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me olvidará La vida es la que tiene, la verdad es la que me cargas Mientras tanto, que tu triunfo, pobre, triunfo vas a ver Que se da una larga vida de riqueza y de placer Que el bacán que te acamala tenga peso duradero Que te abraje las paradas con caprichos y los huevos Y que digan mis muchachos, fue una buena mujer Y mañana cuando sea, es descolado un mueble viejo Y no tengas esperanzas en tu pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Ayudar en lo que pueda Cuando llegue ¡Muy bien!